Bueno, y para arrancar tranquilos nada más, trajimos a Miguel Ángel Broda, que es uno de los economistas más influyentes. Él es licenciado en Economía de la UCA, es máster de la Universidad de Chicago, también tiene un PhD, es socio y director del Estudio Económico y Financiero Miguel Ángel Broda y asociados. Miguel, bienvenido. Bueno, muchas cuestiones para arrancar, ¿no? Tranquilos. Por ejemplo, la primera tiene que ver con el shock externo. ¿Por qué nos afectó más? Bueno, nos afectó porque somos más vulnerables que el resto de los emergentes. O sea, estamos sufriendo una importante caída de demanda por activos argentinos. O sea, no es una corrida cambiaria, sino que es una salida de capitales de los emergentes y a nosotros un poco más, porque éramos más vulnerables que los que nos siguen. Algunos nos siguen de cerca, como Turquía y Brasil, y otros de lejos, como el resto de la región. Y la vulnerabilidad es función de que la configuración macro que eligió el Presidente es probablemente su talón de Aquiles. O sea, el Presidente, la Administración ha hecho muchas cosas positivas sintetizadas en el cambio de rumbo, pero la política económica con un déficit fiscal que sobre el mayor del populismo lo incrementó, financiado con ahorro externo, una política monetaria de meta de inflación que no cumplía ninguna de las precondiciones para tener éxito, y una política cambiaria donde la flotación es el resultado de la política fiscal y monetaria que uno hace. Esa política, que uno entiende por qué se hicieron, pero bueno, los efectos, produjo el mayor déficit gemelo de los últimos 35 años. Es decir, desequilibrio fiscales arriba de 6 puntos del PBI y desequilibrios de las cuentas externas del orden de 5 puntos. Solamente en 3 veces en la historia argentina tuvimos esta magnitud de desequilibrios. Y los desequilibrios son transitorios, como en la casa de uno, como en la empresa. Duran mientras haya financiamiento para pagar el exceso de gastos sobre ingresos. Bueno, ese financiamiento se dio vuelta, no fuimos preventivamente al fondo, fuimos porque no conseguíamos colocar deuda en el exterior y no conseguíamos renovar la deuda en el pequeño mercado interno. Así que fuimos corriendo, probablemente deberíamos haber ido un año y medio antes a un préstamo precautorio. Nos dieron con un extraordinario apoyo, solamente una vez en mi vida vi algo parecido al apoyo que la administración Macri tiene en el resto del mundo. 50.000 millones, muy rápidamente, pero obviamente no resuelve nuestros problemas, aunque estamos mejor con el fondo que sin el fondo. Miguel Ángel, cuando uno mira el déficit fiscal, como bien decía, aumentó ese déficit en la gestión Macri, pero cuando uno mira el déficit externo, ¿de qué manera afecta concretamente las cuentas? Bueno, cuando el agujero es financiado con ahorro externo, o sea, con endeudamiento externo, eso produce una entrada de capitales, un influjo de capitales que para tener números, desde que entró el presidente Macri hasta hoy, importamos 130.000 millones de dólares, o sea, dos tercios por endeudamiento del sector público nacional y las provincias, y el resto preponderantemente por la política monetaria que hicimos. Esos 103.000 millones que se repartieron en términos del balance cambiario, 33.000 en déficit de cuenta corriente, 44.000 en la formación de activos externos del sector privado, y quedó un remanente de 25 para acumular reservas en el Banco Central. Eso cambió. ¿Por qué cambió? Bueno, el endeudamiento, el financiamiento con deuda externa del déficit fiscal, generó un déficit en cuenta corriente, una oferta de dólares que se gastó importando más, gastando desesperadamente afuera en turismo, digamos, de los 30.800 millones de déficit en cuenta corriente, tuvimos un déficit de bienes de 5.500, un déficit de servicios de 12.000, 13.000 millones, de los cuales 10.000 son el neto de turismo, porque el año pasado gastamos 13.300 millones los argentinos afuera. O sea que el turismo ahí afectó directamente. Bueno, a ver los dólares y tener atraso cambiario es un estímulo a importar y a gastar afuera. Además tenemos que pagar intereses y tenemos que pagar las utilidades de la inversión extranjera en Argentina. O sea, el déficit fiscal gatilló el déficit externo y hoy probablemente el déficit externo es más grave que el déficit fiscal en términos de financiamiento, porque obviamente la demanda de dólares excede la oferta y por eso probablemente el acuerdo con el fondo lo empareje, aunque es probable también que a duras penas podamos mantener el tipo de cambio real de 27.80. ¿Tiene que seguir subiendo de acuerdo a su visión? Mire, recursos va a haber este año, pero probablemente el fondo estima que nuestro déficit de cuenta corriente este año va a ser 3.6 del PBI y nosotros creemos un poco más. Mire, obviamente el exceso de demanda de dólares lo va a cubrir probablemente el Tesoro vendiendo los dólares para atender sus necesidades en pesos y ojalá incluya las necesidades para comprar las letras intransferibles, pero la verdad es que el mercado cambiario cuando uno lo ve, mire, en el mercado cambiario el año pasado la oferta fue en 93.000 millones y la demanda fue en 93.000 millones, no hubo que intervenir el central. En lo que va este año la oferta fue 28.000 millones y la demanda fue poco más de 40.000, así que el central directa e indirectamente ha vendido 12.400 millones de reservas. ¿Un error eso? No, bueno, y un exceso de demanda. Bueno, el Banco Central cambió 6 veces la intervención en el Banco Central, sin duda algo de mala praxis ha habido, pero no es la causa de nuestros problemas, eso es secundario, podía haberse hecho mejor y probablemente ahora con las subastas ordenadas, primero del central y luego del Tesoro, probablemente en el resto del año como necesitamos bastantes pesos, el problema básico de Argentina es el desfinanciamiento, es el cáncer, nos financiamos en dólares y necesitamos pesos para pagar jubilaciones y salarios. Probablemente eso que ahora va a ir al mercado iguale a duras penas el exceso de demanda que tenemos hoy, básicamente no porque haya estallado la demanda, sino que se cayó la oferta de dólares. No entra más ni el hot money, no podemos colocar deuda por lo menos durante este año. ¿Era previsible que eso sucediera? Mire, los desequilibrios siempre son transitorios, o sea, la apuesta del gobierno de que la fiesta en el mercado internacional permitía colocar de 30 a 40 mil millones de dólares durante 4 años salió mal. Ahora, ¿cuál? En el momento que se corta el financiamiento no hay la bola de cristal para preverlo. Sin duda fue una falta de previsión, Argentina debió ir al fondo en el año 16, porque si usted está en el medio del campo lo menos que puede es tener un paraguas por si llueve. Pero bueno, hace un año y medio preventivamente se decidió no ir y ahora fuimos apresuradamente y sin duda estamos mejor con el acuerdo del fondo. Miguel Ángel, hay mucha gente que está mirando muy de cerca los cambios en el gabinete. Algunos dicen, parafraseando series de Netflix, que se pasó de la filosofía de Merlí, al mundo de Billions, que es este hombre que está en las finanzas y tiene que anticipar a los mercados. Usted se reunió con el Ministro de Economía en su momento, con Nicolás Ujovne, y ahora lo llamaron junto a un grupo de economistas de los más influyentes del país. ¿Qué pasó ahí? Digo, en la parte no técnica, la parte política, ¿de qué hablan? Bueno, el Ministro trató de ver cómo veíamos la economía nosotros y Caputo trató de explicar las medidas financieras de emergencia para tratar de parar el incendio del tipo de cambio. Y nuestra opinión en general es que salimos más optimistas de la reunión de lo que entramos. El uso de poner toda la carne en el asador para absorber la liquidez del sistema financiero, para financiar la deuda. Obviamente mi impresión es que la decisión del Banco Central va lentamente a ir calmando el mercado cambiario, obviamente no con tipo de cambio fijo, sino que probablemente con un tipo de cambio real más o menos fijo. Y nosotros pensamos al revés del fondo que cree que la depreciación del peso punta a punta en el año va a ser 18, 19%, que la depreciación del peso va a ser un poco mayor. ¿De cuánto? Bueno, el ejercicio del fondo implica un tipo de cambio de 28, 50, 29, a fin, en promedio diciembre, a nosotros nos parece que probablemente sea un poco superior, pero dentro de un modelo donde el incendio se apagó ahora, para lo cual necesitamos extraordinaria convicción para seguir el mejor programa que el fondo nos ayudó a hacer, dado que el fondo no solo ha morigerado, aunque no ha eliminado todas las necesidades de financiamiento que tenemos hasta fin del año que viene, sino el fondo ha hecho más consistente y más coherente el modelo que Argentina sigue, y es una propuesta de Argentina, digamos, el auto no andaba bien, entró al taller mecánico y el fondo, siendo el taller mecánico, le hizo un service y algo de chapa y pintura. ¿Pero le va a pedir un service más fuerte? Digo, ¿el préstamo del fondo soluciona o no soluciona los problemas del auto? Para Fórmula 1 no estamos. Pero obviamente después del service estamos mejor, especialmente después de la cuarta meta de inflación, esta meta de inflación es cumplible, no estoy diciendo que sea mi pronóstico 17, las metas fiscales son prioridad 1 y claramente nos ayuda el aliento en la nuca, que va a ser muy duro, y la verdad es que esta política monetaria de metas de inflación se le han eliminado dos de las cualidades que hacía que fuera imposible tener éxito. La dominancia fiscal y la preocupación por el stock de LEVAC han hecho que la política monetaria tenga chance de tener éxito. Las LEVACs al 47%, una medida de corto plazo que se tomó hace pocos días, ¿es algo para preocuparse? Mire, la incertidumbre macro lleva a la microeconomía a terapia intermedia, o sea, hay que parar el incendio y cuando uno para el incendio, tira arena o agua, todo lo que sea necesario aunque se arruine el placar de 50 años, digamos. En ese sentido me parece que la decisión de ir a una calma cambiaria necesita usar todos los instrumentos y la verdad es que aún teniendo en cuenta el efecto real, no hay nada más devastador que una crisis macroeconómica. Así que tratar de evitarlas es algo que se debe hacer y bueno, y si fuera más también. Ayer como feriado tranquilo en la Argentina de estos que nos tiene acostumbrados, hubo una buena noticia que es que finalmente Morgan Stanley calificó a nuestro país como un mercado emergente. Lo puso la liga de los de América Latina y lo sacó de algunos países que estaban en el fondo, en el fondo de la tabla. ¿Qué implica eso? Bueno, es una buena noticia, sobre todo para el mercado de acciones y sin duda es una buena noticia también. Tenemos riesgo país récord y probablemente esto ayude a bajarlo levemente. Pero el futuro de Argentina no depende de eso. El futuro de Argentina depende qué convicción el gobierno tiene para cumplir un programa más coherente, pero que tiene costos importantes porque enfrentamos un semestre de caída de nivel de actividad, de empleo, de alta inflación y claramente de conflictos sociales crecientes donde la convicción se va a poner a prueba. Por eso el programa necesita, es un programa mejor, pero es un programa con dudas sobre la convicción de seguirlo, sobre todo en el año electoral que viene por delante. ¿Y qué expectativas hay para este bendito segundo semestre del que tanto se habla pero van corriendo el calendario? Mire, el fondo prevé un crecimiento del PBI de 0,4, el gobierno prevé un crecimiento de 1,5, nosotros estamos en el medio. Hemos tenido un buen primer trimestre, un trimestre donde demanda doméstica creció al 6% y donde creció fenomenalmente la inversión, pero hemos tenido, estamos teniendo un segundo trimestre de caída del PBI probablemente por la terrible sequía que sufrimos. Nuestra impresión es que va a caer en el tercero y cuarto trimestre. Yo diría que el gobierno espera un PBI un poco mejor porque espera que en el cuarto, ya cuarto trimestre contra tercero mejore. Nosotros creemos que no y este es un año donde cuarto contra cuarto, o sea durante el 2018 el PBI va a caer y el arrastre que deja el año que viene es muy fuerte. Sin embargo, tiene que ser muy fuerte la caída para que el pronóstico del fondo de apenas 0,4 promedio del año se dé. La apuesta del gobierno y la apuesta de todo argentino de bien es que esta recesión empiece a cambiar y empecemos un ciclo, una fase expansiva del ciclo reactivante ya en el primer trimestre del año que viene. El fondo espera para el año que viene un y medio, el gobierno arriba de dos y bueno, nosotros ahí estamos un poquito abajo de ambos por medios, pero si se renace la confianza, si hay convicción en esta vez sí seguir el programa y las restricciones que el fondo nos ha puesto, esto es muy probable que el 19 tengamos una fase ascendente del ciclo y no es que la economía le va a hacer ganar la reelección al presidente Macri, pero la economía puede llegar a ser neutral y las decisiones en las elecciones serán de orden de la política más que la economía. Mire, hoy estamos seguros de la fase descendente del ciclo, la fase ascendente es todavía una pregunta. Yo creo que vamos a parar de caer entre el cuarto trimestre de este año y el primero del año que viene donde hay datos muy positivos que son seguramente el agro que hoy le saca un punto al PBI de este año se lo da si el clima ayuda, hay mejoras en la producción de energía y hay mejoras en la inversión en energía y bueno, si tenemos suerte y no gana un populista en Brasil, a lo mejor Brasil también nos da una mano, así que eso es probable, aunque seguro que en el 2009 tengamos un PBI ascendiente. ¿Al inversor le preocupa que vuelva un populismo a la Argentina o ya lo descarta? No, mire, la vulnerabilidad macro de Argentina, yo no sé si el equipo económico del equipo depositor que pueda ganar va a ser mejor o peor que este, pero lo que sí sé es que las expectativas que el presidente Macri sea un paréntesis entre dos peronismos para una economía vulnerable es una muy mala noticia. ¿Y eso lo ve factible? Y bueno, yo creo que las encuestas van a mostrar que la probabilidad de reelección puede haber caído y bueno, dependerá de cómo se organiza la posición también, pero mire, de la misma manera que un sudden stop, un reversal del flujo de capitales a la región para nosotros fue una tragedia, la verdad es que el resto del mundo que piensa que el presidente le ha ganado al populismo en una región donde va a ganar López Obrador, donde claramente hoy puede ganar un populista en Brasil, queda Piñera y Macri. Y la verdad es que si nosotros, también es cierto que en mi opinión dos veces tuvimos chance de salir de la decadencia, fue el primer gobierno de Menem y la expectativa de Macri, ambos no tuvimos éxito, pero obviamente hoy lo mejor que puede pasar a la Argentina y si el presidente tiene el coraje de hacer lo que hay que hacer para salir de la decadencia, es una reelección de Macri y el resto del mundo así lo piensa. Por eso conseguimos en términos, en tiempo récord, el stand-by de 11 veces nuestra cuota y por eso el resto del mundo, que está muy complicado y además a nosotros nos afecta esto porque si hay un segundo shock en el mundo vamos a tener menos chance de tener éxito. ¿Y por qué digo esto? Y mire, la guerra comercial de los países desarrollados afecta enormemente la entrada de capitales emergentes. O sea, como dicen los africanos, cuando se pelean los elefantes el césped es el que sufre. Así que en una guerra comercial hay riesgo de un segundo shock externo que nos desbalance. Miguel, la última viene de la audiencia, en este caso a través de lanación.com. Nos dicen, nos ha dado las precisiones respecto del crecimiento económico, nos ha dado las precisiones respecto de la expectativa del dólar. ¿Qué pasa con la inflación de cara a este segundo semestre? Mire, nosotros vamos a terminar el año entre 28 y 30 de inflación dentro del margen tolerable de error al 27, que es nuestra inflación esperada dentro del programa que envió Argentina al fondo. El 22 de junio 19, junio 18, es un poco más difícil, y el 17 en diciembre también, pero es la primera vez que tenemos chance de acercar el bochín, o sea, de que la inflación baje después de 3 años de la misma inflación que tuvo el populismo. Así que mi impresión es que si tenemos convicción, esta vez vamos a estar cerca de cumplirlo. Nos quedamos con ese título optimista. Muchas gracias Miguel Ángel. Video de Macri. Gracias. Si hay algo que le falla al sistema productivo argentino, es que no hay crédito. Entonces, hoy tenemos miles de pymes que yo las visito semanalmente, jóvenes y no jóvenes, talentosos, con ideas, con ganas, pero todos lo tienen que hacer con el manguito que van juntando, con el ahorro que tienen a una media en el cajón, porque no tienen acceso al sistema financiero. Solo el 13% de las compañías en la Argentina acceden al crédito. Eso es una locura. Y eso tiene que ver con la estabilidad macro de un Estado que te aplasta, que te estafa sistemáticamente. Gracias. 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 Gracias.